buenas a todos bienvenidos como estamos chicos ya estoy aquí bueno primero vamos a dar las gracias a una persona que los últimos semanas días hemos estado hablando se preocupa por mí hemos estado estado regulinche de la salud ya estoy mejor y alguien de que pues yo lo indique el camino de la luz llamado chile y ahora donde yo le veía hombre que pasa multi no era un youtuber hay que empezaba a hacer cosas pero siempre ilusionado no yo le había alusionado creo que el tema de chile le ha iluminado la vida y ahora para mí es el rey de los embajadores que reaccionan a chile no así que yo creo que si no lo conocéis es que no soy chilenos multiplícate por cero él para mí es el rey ahora es el rey vale tiene 60.000 sud y espero que este año llega a los 100.000 no necesita que la promocione porque repito o sea es el rey ahora pero quiero dar las gracias a este hombre y va a ser chico donde me ayuda me da consejos o sea digamos que el alumno ha superado al maestro no así que multi gracias y te deseo lo mejor y ya sabe mira mira la cantidad de contenido y de calidad que tiene este hombre o sea no es que simplemente reacciona chile es que encima reacciona y hace unos vídeos muy trabajados así que poco más que decir y si no lo conocéis suscribiros vamos yo creo que lo conocéis todos chicos vamos a reaccionar a la palabra militar 2010 una palabra militar que os gusta muchísimo y se viene muy pronto me gustaría preguntaros si queréis que haga directo o no de la parada militar yo creo que deberíamos hacerlo deberíamos la guardia nacional de texas es una fuerza que mantiene un estrecho vínculo con el ejército se hace presente en el españa ayudó a la independencia de eeuu parque o'higgins el ejército de méxico representado por una delegación del heroico colegio militar creado en 1822 por el brigadier español randiego garcía conde su condición de heroico deriva de la valiente actuación de los cadetes con ocasión de la rebelión de agua prieta en 1920 el ejército de la república del perú está representado en esta gran parada militar por una delegación de la escuela militar de chorrillos instituto fundado en 1830 bajo el primer gobierno del mariscal don agustín gamarra para entrenar a los reclutas que estuvieran dispuestos a proteger a la nación peruana excepcional y delante de la república oriental de uruguay representado por una delegación de la la tribuna de honor el ejército de la república oriental del uruguay representado por una delegación de la delegación de 17 efectivos del grupo de artillería número 1, brigadier general Manuel Uribe, el que fue creado el año 1830 y corresponden a los de la brigada de artillería ligera. Música Música La escuela militar, primer plantel militar de la república, fue creada por el decreto supremo el 16 de marzo de 1817, con la misión de formar a los oficiales del ejército de Chile. Hace 193 años, el general Bernardo O'Higgins estampó en su decreto de fundación. En esta academia militar está basado el porvenir del ejército y sobre este ejército la grandeza de Chile. Música Estos jóvenes tendrán la responsabilidad de comandar y liderar con decisión las unidades del ejército de Chile que se despliegan a lo largo de todos nuestros territorios, con el fin de proporcionar a todos los chilenos un entorno de paz y seguridad. Música La escuela militar, junto con la formación valórica, humanista y científica, entrega las competencias necesarias para conducir en la paz y sobre la guerra, las distintas armas y servicios que permitirán al ejército mantener el carácter operacional y disuasivo. Música La formación que recibe el alumno de la escuela militar asegura a la patria oficiales con capacidad de mando liderazgo para la construcción de las unidades que conforman las flores extraterrestres, las cuales estarán bajo fútbol y la responsabilidad. Se cumple de ese modo la misión prioritaria de la escuela militar. Formar oficiales de excelencia para que se incorporen. Esto, espero que haya cuadros en Chile con estas imágenes, esta estampa, ese cuadro ahí que ves a los reyes, a los dictadores ahí en Chile, es que esta imagen es espectacular. Esta imagen es espectacular. ¿Sí o qué? El caballo, el uniforme, el sable, el sable que tiene que tener una curvatura para que el corte sea más natural. ...que se incorporen al ejército y a la sociedad chilena, a la cual servirán desde las filas de la institución, constituyéndose en líderes virtuosos para asumir los desafíos de la profesión militar a través de un proyecto educativo centrado en el liderazgo. Música El carácter del primer plantel militar de la república que tiene la escuela militar se fundamenta no solo en su fecha de fundación, sino que también en los fuertes vínculos que ella mantiene con sus escuelas hermanas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, los que se originan en históricos lazos forjados a través del tiempo. La escuela militar contribuyó a la formación inicial de la Escuela de Aviación y de la Escuela de Carabineros de Chile, y cuando la escuela naval tuvo periodos de receso, fue esta escuela militar la que tuvo el honor de entregar la formación básica a varias promociones de oficiales de nuestra Armada Nacional. Asimismo, la escuela militar es el instituto formador de oficiales más antiguo de Hispanoamérica y ha formado y graduado desde sus aulas a centenares de oficiales de la Armada Nacional. Ha entrenado a peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos creo que también. Sí. Para que veáis, ¿no? Cuando me dicen, no, es que Perú es prusiano. Bueno, pero no, sí y no, más bien Chile. Lo dije el otro día, y es que Chile fue el que llevó la doctrina prusiana, ¿vale? Y es el más prusiano que Alemania. Vamos a ser claros. ¡No! 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 Y antes de esto, de este fin, dejar un like y suscribiros, chicos. Bienvenidos a este canal. Podéis compraros uno de mis libros en Amazon, poniendo Héctor Mena Salva. Bueno, lo veréis en el trailer seguramente. Vamos a ver el final. ¡Atención! ¡Atención! Ante ustedes, han desfilado cadetes con una sólida formación valórica, requisito ineludible de todo oficial, y que el general Figgins dejara plasmado en el decreto de fundación de la escuela. Para ser oficial, no se necesitan más pruebas de nobleza que las verdaderas que conforman el mérito, la virtud y el patologismo. Ellos son los vejísimos herederos y custodios de las tradiciones y glorias hoy celebradas. El sello formador de nuestros jóvenes cadetes se baja en un profundo amor a Chile y en la responsabilidad de su compromiso con la sociedad chilena. ¡Suscríbete al canal!